Paso a paso carretera queda detrás de mi Busco una razón para vivir Sueño despierto bajo la lluvia, bajo el sol Y aunque voy a pie siento que es el avión Veo el horizonte cada vez más cerca a mí Y la luz de un auto que me iluminó Y al mirarte mi camino se acortó Sé que buscar mis sueños es más fácil contigo Quiero gritarle al mundo que me siento vivo Con mi guitarra te escribiré una canción Con las estrellas llenaré tu corazón Quiero cantar y llegar hasta el infinito Quiero tocar y darle a la vida sentido Voy a expresar la fuerza de mi corazón Y a conquistar el mundo con esta canción Sé que buscar mis sueños es más fácil contigo Quiero gritarle al mundo que me siento vivo Con mi guitarra te escribiré una canción Con las estrellas llenaré tu corazón Quiero cantar y llegar hasta el infinito Quiero tocar y darle a la vida sentido Voy a expresar la fuerza de mi corazón Voy a conquistar el mundo con esta canción Con esta canción Voy a expresar la fuerza de mi corazón